2 otra vez estamos jugando leche y chocolate esperemos esperemos que cargue continuar demoler demoler de una vez vamos a jugar leche y chocolate comencemos y también dame like dame like para ponerme este skin que yo no tengo tanta plata me ayudaría tanto con tu like y vamos démosle eso si se puso bueno y esto no tiene mis comerciales dámosle, dámosle hay que matar todos esos monstruitos que yo maté no 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 venganza contra él perdimos no perdimos no perdimos y yo estoy detrás donde estoy ahí estoy el que está por ahí si lo viste me voy a chismar por aquí voy a chismar chicos si quieren chismar en la vida real no quieren que chismar correle correle ¿dónde están? chocolate chocolate ellas se están enchimando lo maté lo maté cuidado por ahí me mataron mandaron rápido chicos si si vamos a ponernos el soldado otra vez no vamos vamos para la guerra y puro personaje ya me dejo descuacerías mi manta ese sí ya ی ya nä púlat púlat pú intentions púhalo yo me mamo no me voy con este uy vamos dos dos no me limpiamos rapido 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 me limpiamos rapido 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 me protege me limpiamos rapido 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 rap ...y pegamos a ser más inusibles. ¡Ámosle, ámosle, ámosle! ¡Ala, ala, ala! ¡Ele, ele, ele! ¡Ele, ele, ele! ¿Me voy a cortar? ¿Me voy a cortar? ¡Vamos, ámosle, 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 ámosle! ¡Vamos, ámosle, 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 ámosle! ¡Vamos, ámosle, ámosle! ¡Sí! 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 ¡Me vi y lo llega a matar! ¡Émosle, ámosle, ámosle! ¡Vamos, ámosle, ámosle! ¡Vamos, ámosle, ámosle! ¡Vamos, ámosle! ¡Vamos, ámosle! ¡Vamos, ámosle! ¡Vamos, ámosle! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!